¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Naya, porque se nos hace mayor y cumple cuatro añitos. Así que esperamos en los comentarios todas vuestras felicitaciones. Naya, cariño, ¿qué haces en la habitación tú solita? Estoy jugando con Barbie, mami. Es que nadie me quiere y ella sí. ¿Cómo que nadie te quiere? Todos te queremos mucho, cariño. No, mami. Joca no me ha felicitado el cumpleaños. Y Dani tampoco. Bueno, igual se han olvidado. Pues ya no soy su amiga. No digas eso, que sois muy amiguitos todos. Ven conmigo, que tengo una sorpresa. ¡Me encantan las sorpresas! ¿Qué es, mami? ¿Qué es? Ah, no te lo puedo decir. Cierra los ojos y ven conmigo a la sala. Vale. ¡Sorpresa! ¡Muchas felicidades! ¡Ah! ¡Una fiesta sorpresa de Ladybug! ¡Gracias, mami! ¡Qué guay! ¡Muchas felicidades, Naya! Perdona que no te felicitaré antes. Era para darte la sorpresa. ¡Ah! ¡Muchas gracias! No te preocupes, Cuca. No estaba enfadada ni nada, ¿eh? ¡Ah, vale! ¡Mua! ¡Mua! ¡Luego te doy tu regalo! ¡Vale! ¡Muchas felicidades, Naya! ¡Muchas gracias, Alice! ¡Y gracias por la sorpresa! ¡De nada! ¡Naya! ¡Llaman a la puerta! ¡Vale, mami! ¿Quién será? ¡Hola, Naya! ¡Muchas felicidades! ¡Ah! ¡Dale! ¡Muchas gracias! ¡Pensé que te habías olvidado! ¡Oh! ¡Cómo me voy a olvidar! ¡Quería darte una sorpresa! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Qué tal, Naya? ¡Te chilo siento fiesta sorpresa de cumpleaños de Ladybug! ¡Sí, mami! ¡Me echó mucha ilusión! ¡Me alegro, cariño! Pues mira que tengo... ¡Un antifaz para que te lo pongas! ¡Y seas como Ladybug! ¡Bien! ¿Y ahora qué te parece si abrimos los regalos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy, mami! ¡Soy una super heroína! ¡Venga! ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Dármelos, dármelos! ¡Vale! Estás muy guapa vestida de Ladybug, Naya! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Dani! ¡Espero que te guste mi regalo! ¡Toma, ábrelo! ¡Vale! ¡Venga, Naya, cariño! ¡Que yo te ayudo a abrir los regalos! ¡Entonces abrimos primero el de Dani! ¡Sí, mami! ¡Vale! ¡Pues aquí tengo el regalito de Dani! ¡Qué papel más bonito le has puesto, Dani! ¡De Mickey y de Minnie! ¡A mí me gusta mucho! ¡A ver, a ver! ¡Qué le habrás comprado, Naya! ¡Oh! ¡Es Tiki! ¡Es de peluche! ¡Cómo mola! ¡Qué bonita! ¡Guau, Dani! ¡Qué regalo tan chuli! ¡Muchas gracias! ¡De nada, Naya! ¡Naya! ¡Ahora abre el mío! ¡Ya verás qué chuli! ¡Vale, venga! ¡Vamos a abrir el de Alice! ¡A ver, a ver! ¡Qué te habrá comprado tu hermanita! ¡Vaya papel tan chulo con corazoncitos, Alice! ¡Eso es porque quieres mucho a Naya, ¿verdad? ¡A ver, a ver! ¡Hala! ¡Un set para ir al gole! ¡También todo de Ladybug! ¡Qué guay, Naya! A ver, cariño, que lo abro para ver qué cositas tiene Una fila lápiz con Tiki Una goma de borrar A ver qué más ¡Guau, una regla! ¡Qué chula! Un lapicero que tenemos que afilar Y una libreta con Marinette y Ladybug ¡Qué guay, Alice! ¡Vaya regalo tan bonito que le has hecho a Naya! ¡Muchas gracias, mami! ¡Naya, te ha gustado! ¡Sí, Alice! ¡Muchas gracias! ¡Me gusta mucho! ¡Me encanta para ir al cole! ¡Naya, abre mi regalo! ¡A ver si te gusta! ¡Venga, Naya, cariño! Pues abro el regalo de Cuca ¡Uy, qué grande, Cuca! ¿Qué le habrás comprado? ¡Guau! ¡Un set con accesorios para el pelo! ¡También de Ladybug! ¡Qué bien! ¡Mira, Naya! ¡Ya lo he sacado de la caja! ¡Hala! ¡Cuántas cositas vienen! ¡Con lo que te gusta hacerte peinaditos! A ver, voy a sacar todo y lo vemos uno a uno ¡Mira qué lacito para el pelo! ¡Es súper bonito! Es de color rojo con purpurina Y en el centro tiene un corazón con la foto de Ladybug ¡Qué chuli! También viene este otro lazo de color fucsia Y en el corazón viene Ladybug y Cat Noir También es muy bonito Un cepillo para el pelo Una cinta para el pelo con Ladybug y Tiki Estas horquillas que también molan un montón Y por último venían estos dos ganchitos para el pelo Que también son muy chulis ¡Guau, Cuca! ¡Vaya regalo tan guay! ¡Muchas gracias! ¡Me gusta mucho todo! De nada, Naya Me alegro que te haya gustado ¡Me ha encantado! Sí, Cuca, ha sido un regalo precioso ¡Muchas gracias! Naya, ¿qué te parece si estrenas algo? El lacito y también un ganchito ¡Oh, pero qué guapa, Naya! Te quedan genial ¡Qué guay, Naya! Vaya fiesta tan chulita hemos preparado, ¿eh? Venga, cariño Pues ahora el último regalo Que te lo hemos comprado papá y yo A ver que te ayude a abrirlo A ver qué es También de Ladybug Mira, Naya El intercomunicador secreto ¡Qué chulo! Es lo que tú querías ¡Guau, Mami! Es lo que yo quería ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¡Venga, sácalo, sácalo, sácalo! Vale, Naya, ya voy Pues a ver qué dice por aquí Se pueden llamar a nueve amigos de Ladybug ¡Guau, cómo mola! Venga, voy a sacarlo Mira, cariño Aquí tengo el intercomunicador Y aquí todas las fichas ¡Guau, cómo mola! Venga, vamos a probar ¿Y qué te parece? Sí, ya me salí de Iba Para que venga tu fiesta Pues aquí tengo el intercomunicador Lo abro Lo abro Y meto la tarjeta Y ahora Marco los números A ver que probamos otra ¡Venga, Marinette! Antes de que te acabaste ¡Ah! ¡Cómo mola! ¡Prodigiosa Ladybug! ¡Prodigiosa Ladybug! ¡Crikey, busca fuera! Naya, te llama Marinette Gracias, mami ¡Me ha encantado! De nada, cariño Y ahora Mie la tarta ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Ven! ¡Venga, Naya! ¡Somple la vela! ¡Bien! ¡Venga, niños! ¡Pues ahora os pongo música y a jugar y a bailar! ¡Oye, Dani! ¡Muchas gracias por venir a mi fiesta! ¡Me ha encantado tu regalo! ¡De nada, Naya! ¡No me lo hubiera perdido por nada! Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo y queréis más cumpleaños, tenéis que darme un like. Y si queréis ver más vídeos como este y de más juguetes, suscribiros al canal. Os quiero muchísimo y os espero en el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Besitos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.